Aplaudes a Moreno, aplaudes a Correa, ahora aplaudes... Entonces, su engaño, mira, no, mi intención es atacarte, pero... Tranquilo, Jonathan, y tú sabes que te lo estoy diciendo por el respeto que te tengo, entonces no nos vamos a pelear, pero yo creo que si queremos dignificar este debate, no te metas, hermano, porque tú ya tienes un rabo largo, entonces ya ahí, déjalo ahí nomás. Por un lado, no, 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 tranquilo, tú tranquilo, tranquilo, relajado. Y señor presidente, mire, yo no tenía intenciones de intervenir, voy a aprovechar el punto de información que usted me ha dado, porque aquí no somos ni buenos ni malos por tener una posición clara que nosotros la hemos defendido con argumentos, pero creo que es importante y fundamental que en la política, en el ejercicio de la política, los políticos sean claros desde el momento que se ponen su foto en una papeleta para que la gente los vote. Nosotros, asumiendo claramente el momento que vive este país, hemos apoyado en ocasiones algunos proyectos del presidente de la República. Pero ese mismo presidente de la República, que cuando era candidato, dijo que no iba a subir impuestos, increpó a la candidata de nuestro partido diciendo, cuando ustedes son los que suben impuestos. Cambió de opinión, porque se dio cuenta que una cosa es ser candidato y otra cosa es ser presidente. Y las opciones, las alternativas que le hemos dado de esta bancada es de una u otra manera por el conocimiento de la administración de lo público y que sabemos de dónde se puede sacar plata para no golpear a otros. Aquí no estamos en contra del presidente, estamos en contra de su cambio de posición. ¿Por qué antes sí? ¿Por qué antes no impuestos? ¿Y por qué ahora no? Ahora sí. Y son argumentos. No, aquí no nos estamos para atacar. El presidente le ha dicho a los ecuatorianos que hoy él iba así, cuando antes él decía que no. Ahora dice que va a mandar una moratoria porque con esto concluyo, señor presidente. Porque al inicio era rentable decirle a los jóvenes, dejemos el petróleo de bajo tierra. Nosotros asumiendo hasta el costo político que nos podía generar eso, sabíamos que esos 1.300 millones eran necesarios para esto, para la gente que está ahorita sin cobrar su sueldo, los maestros, los médicos. Entonces, compañeros, ojalá cuando pidan el micrófono, no, generen argumentos, lean, infórmese. Por esto ya quieren llorar aquí. Esto no es de llorar ni de apelar al sentimiento. Este país se va a levantar cuando dejemos de mentir menos. Y digo, en realidad, cuando dejen de mentir los políticos y que no, cuando ya lleguen al poder se dan cuenta con cuántas papas se hace un caldo y les toca cambiar de opinión. Por eso nosotros no vamos a votar por el IVA. Porque lo dijimos, lo argumentamos. Y no estamos en contra de la posición, eso sí. Del cambio de opinión del presidente, eso sí, creo, compañeros, que a todos les debería generar dudas. Gracias por el punto de información. Tiene la palabra el asambleísta Echner Ricalde. Se da la luz de la palabra el asambleísta Echner Ricalde, segundo vicepresidente de la Asamblea. Gracias, presidente encargado. Un saludo fraterno al pueblo ecuatoriano que está en espera de que sigamos debatiendo y lleguemos a aprobar este proyecto de ley que va en beneficio de la seguridad de aquellos que están combatiendo. por la policía, por las Fuerzas Armadas, los que tenemos parientes, familias, amigos, sabemos la realidad en la que están viviendo, en la que están combatiendo ellos. Ellos, ellos ahí están, sin los implementos necesarios, solo están con su capacidad y su habilidad, su amor propio, su amor de entrega a la comunidad y al bienestar. Compañeros y compañeras asambleístas, es hoy o nunca el momento de escribir la nueva historia del Ecuador. ¿Estamos a favor del terrorismo, del narcotráfico, de la narcodelincuencia? ¿O estamos juntos en esta lucha sin cuartel contra estas organizaciones narco delictivas que por más de 20 años se han organizado en nuestro país, se han fortalecido con sus armas, se han fortalecido económicamente estas organizaciones narco delincuenciales, según estudios, tienen en sus fondos más de 400 mil millones de dólares para hacernos frente, es decir, nosotros no tenemos nada así recaudemos los 1.306 millones que pretendemos recaudar y poner la disposición para la seguridad. Hoy amanecimos con un nuevo golpe transnacional donde se han efectuado más de 30 allanamientos en Ecuador y 11 allanamientos en España. Hay 12 detenidos y en más de 400 mil euros estamos tras de los peces grandes, tras de la mafia albanesa que muchos de ustedes decían combatirlo, pues hoy es el momento de unirnos dejando a un lado las camisetas y las banderas partidistas. Muchos de aquí hemos llorado y han llorado por esa gente pobre, esa gente humilde que no puede llevar un sustento de pan a su casa, aquel emprendedor, pequeño emprendedor que vendía el pan, un pan con queso, aquellos que vendían un seco de chivo, aquellos que vendían la tripa minis que una empanada con burrocho ya no pueden vender porque han sido víctimas de los delincuentes comunes y de esta delincuencia organizada. en el cual siempre les ha pedido vacunas. Es importante mencionar que nuestra Policía Nacional y las Fuerzas Armadas está generando acciones en contra de estos criminales de cuello blanco también que están incrustados en las instituciones públicas y públicas de nuestro país están incrustados en el periodismo para que no sean interceptados, también se esconden en el sistema de la justicia. Llevamos más de 6 mil detenidos delincuentes comunes, 237 terroristas, 71 mil operativos en todo el Ecuador, 43 mil 133 kilogramos de droga incautadas, 107 operativos contra los terroristas. Se han incautado alimentadoras, armas de fuego, explosivos, armas corto punzantes, municiones que también se han incautado. dos policías murieron, fallecieron en cumplimiento de su deber, entregaron su vida para proteger y darnos la seguridad a todo el pueblo ecuatoriano. Hemos recibido 26 atentados terroristas en las infraestructuras de la policía y a instituciones públicas y privadas de nuestro país. ¿Por qué nadie dice en este hemiciclo que el gobierno nefasto de Guillermo Lazo dejó una deuda pública por más de 81 mil millones de dólares que los ecuatorianos debemos pagar? Hoy más que nunca necesitamos de todos ustedes para que paguemos las operaciones contra el terrorismo y las bandas organizadas de dónde quieren que se saque los recursos económicos para combatir a la ineficiente inacción de los gobiernos de Guillermo Lazo y de Lini Moreno quienes pactaron con estas organizaciones narcodelictivas y no procedieron a enfrentar como lo ha hecho nuestro presidente de la República Daniel Novoa quien con lealtad a su pueblo quien con lealtad a sus principios puso una balanza su capital político o cumplir con su plan de gobierno el cual está implementar la seguridad combatiendo a la narcodelincuencia es ahí donde decidió por su pueblo seguir luchando para buscar nuevos días a través de la seguridad que va enlazado generar esa seguridad para el pequeño emprendedor que no sea vacunado esa seguridad que va enlazado para reactivar la economía para activar el aparato productivo que necesita nuestro país es el momento compañeros y les pido que seamos sensatos busquemos esa unidad en esta diversidad con respeto a quienes no opinamos como ustedes dentro de este informe que no he revisado se autoriza al presidente de la república a través de un informe emitido por el ministerio de economía de que se incremente el impuesto a la salida de visas si es una propuesta que lo han hecho las diferentes bancadas como las otras que les voy a mencionar y el presidente de la república a más de su lealtad a más de su firmeza ha demostrado ser un presidente democrático porque en todos los proyectos de ley que ha presentado aceptado las observaciones y los aportes de todos los sectores es así si es importante mencionar que es el impuesto de la salida de visas son aquellos recursos que pagan las personas que salen fuera del país con dinero efectivo o aquellos que utilizan tarjetas de débito crédito cuando cumplan bienes de inservimiento